Hoy tendrás una conexión con Dios que llenará tu vida de pensamientos de paz y felicidad. Él pondrá una protección especial para que tu ser interior permanezca calmado y con la capacidad de disfrutar cada momento. Amén. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. El mundo necesita paz y seguridad. La gente cree y hace por ella todo tipo de cosas para conseguirla, pero la verdadera paz del corazón solo se puede recibir como un regalo de Dios. Y no depende exclusivamente de las circunstancias. La paz que este mundo ofrece parece llevar mucho esfuerzo, demasiado dinero y nunca resulta completa. El motivo es que no llena nuestro ser interior. La paz de este mundo es débil y superficial. En cambio la paz que Dios nos puede dar por medio de Cristo y de nuestra comunión con Él es permanente y verdadera porque procede de una fuente sobrenatural y más poderosa que las cosas de este mundo. Las personas agradecidas que oran a Dios regularmente están llenas de pensamientos de paz, palabras de fe y protección de Dios en su entendimiento y corazón. En el nombre de Jesús, amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Si deseas sembrar en este ministerio para seguir expandiendo la palabra de Dios, haz clic en el botón Donar de este canal. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Gracias. 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 Gracias.